¿Qué tal, mi gente? A que no sabéis quién ha coincidido en la misma prisión. Dos famosos que hace muy poco que han entrado en prisión. Uno es Didi Combs y el otro es Sys9ine. No os perdáis el vídeo de hoy que viene caliente, caliente, mi gente. Os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis un like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos. Ya sabéis que por tema derecho de autor tenemos que ponerlo un poco así, ¿vale? Disculpadme, el gordo y el flaco son muy quisquillosos, pero bueno, vamos allá con la información. Y es que Sys9ine sigue en la misma prisión donde está sin Didi Combs. Vamos a ello. El incidente que ocurrió recientemente en una discoteca no influyó para nada en el arresto de Sys9ine. Tekashi Sys9ine lleva una semana arrestado en una cárcel en Nueva York, acusado de violar su libertad supervisada. Bueno, Yelena Solano conversó con el abogado del rapero para que nos expliquen cuál será su futuro, señores. Vamos a pasar directamente con ella para que nos cuente qué está pasando en el día de hoy. Ahí sigue Tekashi en la cárcel. Adelante. Pero es que Tekashi de verdad está bordeando siempre la cárcel, entra, sale, se consigue salir. No va a estar así toda la vida. O sea, llegará un punto que se pegue buenos años ahí. Fijaros, él que podía tener una vida de lujo, con mucho dinero. Por suerte ya tiene fans que le van a dar dinero porque van a seguirlo donde vaya. Y yo creo que este tipo de personas no deberían de tener fanáticos. Fanáticos de que de un tipo que trata mal a una mujer, que golpea a una mujer, que habla mal, que se comporta mal, que trata a las mujeres como si fueran cualquier cosa. Yo, sinceramente, yo flipo con esto. Así es. Saludos, Raúl y Lili. Bueno, ustedes saben que Tekashi está dando muchísimo de qué hablar todavía, aunque se encuentra atrás las rejas. Ustedes saben que muchos han sido los comentarios, inclusive hay personas que aseguran de que Six Nights se encuentra preso, bajo prisión, debido al problema que tuvo en el club, aquí en el Alto Manhattan. Hay otras personas que dicen que él salió positivo al consumo de medicina. Sin embargo, nosotros en la exclusiva hablamos con el abogado y este caso va a dar muchísimo de qué hablar después de que le presente esta nota. Vean ustedes. Six Nights lleva una semana tras las rejas en un centro de detención en Brooklyn, Nueva York. Queremos saber qué es lo que está pasando con Tekashi, que en esta oportunidad nuevamente está bajo rejas. Él violó su libertad supervisada por tres cuestiones en realidad. Una fue que él no le informó a su oficial de libertad condicional que estaba haciendo un concierto en Las Vegas. Fijaros, es simplemente por errores de que pasa del tema. Vamos a ver, él está en libertad vigilada. Él pues tiene que informar, él tiene que presentarse cada varios días, lo lógico, ¿no? Y simplemente por dejar de, no informa, oye, que tengo que viajar a tal para hacer un concierto, ¿no? Simplemente por eso ya está en orden y captura. Evidentemente las leyes son para todos igual. Y si él no la cumple y no lo hace bien, pues le puede conllevar a lo que le ha conllevado, a acabar en prisión y a coincidir con Diddy Combs. ¿Qué habrá pasado entre ellos? Vamos a verlo. Six Nights pensó que si ya había aprobado un examen de detección de... No tenía que repetírselo mientras estaba en probatoria. Lo cierto es que volvieron a hacérselo. La prueba de... ...hizo dio positivo para... Esa misma prueba fue enviada a un laboratorio externo y no se encontró ninguna otra sustancia controlada. Y todo indica que un medicamento que toma el cantante para su tratamiento de déficit de atención a veces puede confundir y aparentar que hay consumo de... Según nos cuenta el abogado, el incidente que ocurrió recientemente en una discoteca no influyó para nada en el arresto de Six Nights. Creo que su llegada tarde al tribunal fue una de las razones por las que lo metieron a la cárcel para darle una pequeña lección de respeto al tribunal. No, total, yo creo que Six Nights va a estar bastante tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Que como él trata con el mismo tipo de gente en la calle que en la cárcel, con el mismo tipo de personas, yo creo que no va a notar la diferencia. Ese va a ser la cosa, ¿no? Pero que está claro que no tiene los privilegios que estar en libertad, hombre. La cárcel está a dos velas, las cosas como son. Ahí va a trinca poco. Se cree que podría tener que continuar con el tratamiento antidil como condición de su liberación supervisada siempre y cuando dé negativo en las pruebas de detección de sustancias controladas. Pero ese tratamiento debería terminar muy pronto. Yo creo que él va a salir de la prisión el mismo día. La nueva audiencia... Wow, dicen, cree el fiscal que va a salir de prisión. ...de ser el próximo martes 12 de noviembre. Pero ya se dio a conocer que el rapero llegó a un acuerdo con los fiscales federales al aceptar permanecer un mes arrestado seguido de un mes de encarcelamiento domiciliario y un mes con un horario restringido en lo que no puede salir a la calle. Además de mantenerse vigilado electrónicamente y someterse a la supervisión del departamento... Vaya, con la tobillera esa que pita. ...entamiento condicional del tribunal durante el próximo año. Bueno, el abogado defensor, el abogado de Tecachi Cisnay, él asegura de que tuvo un acuerdo con los fiscales. Más bien, estas pruebas lo va a presentar en la corte el 12 de noviembre ante un juez. Es decir, ustedes saben que Tecachi se encuentra detenido bajo prisión en Brooklyn, Nueva York, en el mismo lugar donde se encuentra Pitiri. El caso es que el 12 de noviembre, este martes, es que el abogado va a presentar ese acuerdo junto con los fiscales y delante de un juez. Y ya muy bien él lo dijo. Tecachi sí llegó tarde el día de la corte, que estaba supuesto a presentarse en corte, llegó tarde. Eso pues molestó muchísimo al juez. Pero es lógico, ¿no? Lógico, el juez tiene una serie de normas y el juez no está pendiente tuya. El juez está pendiente de 50 personas a lo mejor al día. Entonces tú no puedes hacerle perder el tiempo al juez. ...está recibiendo, estaba recibiendo un tratamiento de déficit de atención, eso es una pastilla que él estaba tomando y más bien él salió positivo... ...de igual eso no es excusa. O sea, a ver, yo puedo tener déficit de atención, pero a mí mi familia que me quiere, dice, Enrique, tú tienes que ir tal día a tal sitio. Y yo voy. O sea, yo puedo tener déficit, yo puedo tener un problema, pero él tendrá amigos y familia y asistente y asesor y manager, tiene de todo. ...según el abogado. Bueno, y tiene una alarma en el móvil. Tiene una alarma en el móvil también para estas cositas, digo yo. Entonces, son tres motivos. Uno de ellos también es que el concierto de Las Vegas Tecachi estaba supuesto a decírselo a sus supervisores y no lo hizo. Así que vamos a ver qué va a pasar, en qué va a parar todo esto el 12 de noviembre, que será este próximo martes. ¿Y el abogado piensa que lo puede sacar de la cárcel? El abogado dice que sí, que él piensa que lo puede sacar de la cárcel. Y lo peor que puede pasar es que Tecachi dure bajo, tras las rejas, un mes a tres meses. Y está en el mismo... Y si sale, pues tiene que ser supervisado. Bueno, pero es que el problema es que no es la primera vez, Rauli, que le pasan cosas así. Yo creo que mientras más pasan estas cosas, Yelena, menos credibilidad o a lo mejor más se enojan, Rauli. Pero que no es cuestión de enfadar al juez. O sea, el juego de la jueza son unas normas que hay que cumplir y si no se cumplen, pues él hace cumplir la ley. Tú no te presentas, pues bueno, un mes de arresto, una semana de arresto, lo que sea. Por todo lo que ha estado haciendo, que yo creo, y lo que dice Yelena, oye, llegó a parte tarde a la cárcel. Está en el mismo lugar que está Pidiri. Pero no necesariamente quiere decir que se vean adentro de la cárcel, ¿no? Sí, sí. Yo le pregunté al abogado, me dijo que él no sabe si han hablado o no han hablado, pero sí se encuentran en el mismo lugar los dos. Miren para esto. Gracias, Yelena. Entonces tenemos que esperar, Yelena, hasta el próximo 12 de noviembre. Ahí sabemos entonces cuál es el futuro. Bueno, nos falta mucho. En este momento, bueno, pero... No, unos días nada más. Sí, Rauli, porque tú estás fuera, el que está en la cárcel. No, yo entiendo. Está viendo qué bien. Ah, claro, claro, claro. No falta nada. Claro, para Rauli, muy bien, muy bien, Lili, ¿no? Dices, para Rauli, para ti, de aquí al día 12, ah, vale, falta poco. De aquí al día 12, bueno, para ti se te pasan cuatro días o cinco volando. Pero claro, esos cuatro días se le hacen eternos para una persona que tiene que estar así. Mirando para todos lados, no vaya a ser que le vayan a hacer algo. Tengo que esperar una semana más. Yo entiendo perfectamente. Cuando estás en la cárcel un día es mucho. Es demasiado, entonces, ok, esperemos hasta el próximo 12 de noviembre. Que se hubiera portado bien. Creen que efectivamente... Que se hubiera portado bien. Bueno, mi gente, no sabemos si se habrían encontrado en la cárcel, pero bueno, lo que sí está claro es que nos enteraremos y en tal caso de que así sea, lo comentaré en algún vídeo. Así que por eso tenéis que estar al tanto de todo el cotilleíto, mi gente. Like, suscripción gratuita y campanita importante para avisos de vídeo y directo. Nos vemos.